¡Para esto dice! Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Oh qué gusto de volverte a ver! ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovial! Aquel día en que tú te marchas me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo del error que habías tenido Y así fueron pasando los días La semana nació y hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte ¡Oh qué gusto de volverte a ver! Saludarte, saber que estás bien ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar! Tan bonita, guapa y tan jovial ¡Oh qué gusto de volverte a ver! Saludarte, saber que estás bien ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar! Tan bonita, guapa y tan jovial ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar! ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar! ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar! Tú tienes una carita de ángel ¡Muñeca preciosa! Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte todo Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte todo Y decirte muñequita ¡Oh qué gusto de volverte a encontrar!